5, 4, 3, bro You're alive Venga Aquí vamos Si se me mostró A ver, checa tu teléfono Si, ahí está Hola, hola Traje otro teléfono Para estar checando Porque sigo varios mensajes Que no contestamos las preguntas que vi Se no me olvidó No se olvidó Nos profundizamos en lo que estábamos hablando Y se nos olvidó Tener relación con la gente que está conectada Y le decimos hola a alguna persona Venga, sigue Está Kafer, está Raidem Está Sub, está Rodrigo Está Tim Güero Franco Gracias Siempre están presentes Gracias por todo su apoyo Sobre todo por todo su amor Siempre están ahí al pendiente de lo que andamos haciendo Apoyando todo Difundiéndolo Gracias por el apoyo Necesitan empezar un Team Carlos Team Carlos Venga, ¿quién se avienta? Empieza La presidencia Team Franco Venga, Team Carlos Team Pimentel Team Brasil La Fla de Brasil Bueno, esperemos que entiendas algo mejor No hablamos portugués Pero bueno Vamos a hablar con el corazón Y el lenguaje del corazón Se entiende en todos lados Este KTTT Dice que eres el más hermoso del mundo Ay, KTT, muchas gracias Que le mandó besitos Y besos Pues creo que ya estamos un buen conectados Pero le damos Vamos allá Vamos a darle Dale Y que la gente vaya llegando Para recapitular un poco Qué es lo que está pasando Estamos en la segunda En el segundo Insta Live Donde estamos teniendo una plática Un book club online con ustedes Acerca de este libro The Way of the Water Que escribió Erwin McManus El primer capítulo La semana pasada Hablamos de la depresión De la ansiedad Del estrés Y cómo buscar la paz interna Estuvimos conviviendo con ustedes Ahorita vamos en el segundo capítulo Y los que ya compraron el libro Venga Estamos esperando aquí Que haya preguntas Que haya respuestas Y nosotros vamos a compartir Nuestras experiencias Vamos a compartir Qué fue lo que más nos gustó De este libro Ideas que resuenan En nuestra cabeza Y en nuestra vida Y lo vuelvo a repetir Esto no es ninguna clase No es ninguna prédica Es compartir Abrir nuestro corazón con ustedes Y si a una persona O a diez O a mil A las que sea les sirve Estamos más que Que agradecidos por ahora ¿No? Y aquellos que quieran Unirse a nosotros Pueden comprar The Way of the Warrior A través de Amazon En la página de Erwin En la página de Erwin Enmanus.com Que ahí conseguen el libro Lo pueden bajar digitalmente En su teléfono También si se la hace más fácil Pero los invitamos A que compren el libro Y se unan a nosotros Vamos a estar aquí Por varias semanas Ahorita está en inglés Todavía Pero en mayo Sale en español Si sigue esto Si sigue esto Lo vamos a informar El día que sale Para que lo pidan en español ¿Vale? Ahí vamos Brother Arranquemos con el capítulo El código dos El código dos Me parece Que habla de Que habla de la sabiduría La sabiduría ¿Qué se te viene a la cabeza Cuando escuchas La palabra sabiduría? Lo primero que me viene a la mente Cuando pienso en sabiduría Me imagino A una persona Muy viejita Muy 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 mayor Sentada en el tope De una montaña Sentada así como Como Con su plena En la posición del hondo Entada en esa posición Y no habla mucho No dice mucho No se mueve mucho Ajá Pero tiene mucho Tiene mucho conocimiento Sabe muchas 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 cosas de la vida Es lo primero que me viene a la mente Así Y a ti A mí lo que se me vino a la mente Antes de leer este libro Y tener como Más claridad De lo que es la sabiduría Y cómo aplicarla A la vida Pensaba en una persona Que tenía mucha información Que ha leído muchos libros Una persona letrada Una persona muy culta Que ha viajado Que habla varios idiomas Y Y Y al leer este libro Me di cuenta Que de nada sirve La información Si no la aplicas A tu vida Y Y partamos de eso ¿No? Partamos de que la sabiduría Y la definición está en el diccionario Es la facultad De las personas Para actuar con sensatez Prudencia O acierto ¿No? Una cosa es saber Y otra cosa muy diferente Es tener sabiduría Ya Y esa es la parte Que Que el libro Yo creo que nos reta En cuanto a A sabiduría Que La sabiduría No se trata De tener Información No es cuánta información Tú tienes Hay gente que tiene Poca información Pero son más sabios Que personas Que tienen mucha información Se trata De lo que la definición Habla Todos los adjetivos Que tienen La definición De sabiduría Todos son acciones Sabiduría Tiene que ver más Con que uno hace Cuando recibe una información Y que esa información Provoca en tu vida Cómo la aplicas Cómo la aplicas Cómo la aplicas Cómo creas movimiento En tu vida Una de las cosas que Un hermano sale en el libro Que dice que la sabiduría Es menos como un océano Y más como un río salvaje Wow Y nada más con la imagen Con esa imagen Para mí Enseguida me causa Como que Güey, güey ¿Qué pasa? A ver otra vez La sabiduría Es menos como un océano Profundo Profundo Con mucha información Y es más Como un río salvaje Que se va Que el cáncer Se va adaptando Según las circunstancias Se va moviendo Según las circunstancias Y llega a donde Tiene que llegar Los dos tienen agua Los dos son dos cuerpos de agua Pero el océano Contiene agua El río Crea movimiento Y llega hasta el final De algo Y se va Moldeando Según pasan las cosas O sea que Si partimos de que Es un río Que se va acomodando Según las circunstancias Que va presentando La vida Un hombre con Con sabiduría Podemos decir Que es alguien Que va resolviendo Los problemas Y los conflictos Que se le van presentando De una manera Acertada ¿Cierto? Y que va modificando Su postura Su pensamiento Su sentir Conforme a lo que Yo resalté esto Ya que nos estará Que lo discutiéramos Que tiene un poco Que ver con lo que Estás diciendo De irse adaptando A los problemas Y las circunstancias Que la vida Te va presentando La sabiduría La sabiduría siempre Siempre encuentra El camino fácil Pero si el camino Marcado por las huellas De Dios Vamos a ver Quien De los que están Conectados Tiene el libro Tiene Y se fue a la página 32 Y ya Discutamos un poco Tú sabes De las primeras cosas Que me vienen a la mente Cuando escucho eso Esta pelea interna Con la que vivimos Todos Entre escoger lo fácil Cuando tenemos que tomar Una decisión Entre que es más fácil Y más difícil Naturalmente Uno tiene una inclinación Hacia las cosas Que sean más fáciles Y parte de lo que está planteando Pastor Erwin Con ese mensaje Que está diciendo Es que Parte de la sabiduría Es que muchas veces Tú tienes que tomar Decisiones Te vas a tener que tomar Te vas a encontrar En la vida Incrucijada Que la decisión Correcta Es la decisión Más difícil No es la más fácil Te vas a encontrar En momentos En momentos Con tus relaciones En momentos de trabajo En los que vas a tener Que tomar una decisión Que no es No es lo que Todo el mundo quisiera Que tú hicieras Pero la sabiduría Y basada en la información Tú sabes dentro de tu corazón Que hay algo Que te está llamando A hacer algo mejor Y esa es la parte Que menciona también Que es un camino Marcado Por las huellas de Dios Y yo creo que eso Es bien importante también En nuestra vida Aprender a reconocer Esos pequeños Fingerprints Las huellas de los dedos De Dios En nuestra vida Que nos van ayudando A acercarnos A tener A vivir una mejor vida Y a tomar mejores decisiones Así sea Que sean las decisiones Más difíciles Ya Muchas veces Y eso creo que Lo hablamos tú y yo En algún café Que nos echamos Cuando uno empieza Decide seguir a Dios Muchas veces piensa Que sus problemas Se van a acabar Muchas veces pensamos Que nuestra vida Va a ser fácil Y en ocasiones Sucede lo contrario Tu vida Se pone Se pone De cabeza No quiere decir Que esa decisión Va a ser fácil El camino que vas a empezar A tomar Sea fuera de problemas Al contrario Te vas a enfrentar A una sociedad A una familia A un tú A un ti mismo Donde tu manera De pensar Tu manera De escoger Tus relaciones Tu manera De estar En esta vida Empieza a entrar En conflicto Y la manera De tener sabiduría No hay otra explicación Que seguir las huellas De Dios Al final Dios Es amor Dios Es paz Dios Es abundancia Y si nosotros Estamos en conexión Con Él Vamos a tener El poder Y vamos a tener La fuerza Y la sabiduría Y inteligencia Para poder Tomar decisiones Y para rodearnos De gente Que nos haga crecer De gente Que nos inspire Y nos motive A ser mejores personas Claro Un tema Que a mí Si me gustaría Tocar Contigo Partiendo ahorita Que estamos hablando De las decisiones Y de las relaciones ¿Cómo ¿Cómo podemos tener Sabiduría Para elegir A qué persona Le vamos a entregar Nuestro corazón? ¿Con qué persona Vamos a formar Una vida? Hay que ser Hay que ser Sabios Y como ya lo dijiste Antes No va a ser Muchas veces La decisión Más fácil ¿No? Yo creo que Es una de las preguntas Más difíciles Que nos enfrentamos Muchas veces En las relaciones ¿Cómo sabemos Que estamos tomando Una decisión correcta? ¿Cómo sabemos Que estamos tomando Una decisión sabia? Porque estamos Con la persona Que se supone Que estemos O no Con la persona Que se supone Que estemos Porque dentro De eso Hay unos pensamientos Que no son Necesariamente Correctos De estar con la persona O la persona Que no es Pero la idea De tomar buenas decisiones O malas decisiones En una relación Lo primero Que me viene a la mente Es que es un músculo Que uno desarrolla Es difícil Si tú nunca has tenido Si en tu vida Tú no has tenido Ejemplos De cómo luce Tener una buena relación Si tú miras hacia atrás Y tú ves Que tu mamá Y tu papá O la gente Que te rodearon No fueron el mejor ejemplo De cómo luce Amar a una persona Si tú naciste Viviste en un hogar Donde hay maltrato Donde hay abuso verbal Donde hay abuso físico Donde no hay igualdad Te va a ser bien difícil Algo dentro de ti Te va a decir Esto no está bien Pero no conoces nada mejor Lo que conoces Lo que has visto Una parte Súper importante De adquirir sabiduría Es que tienes que empezar A mirar Tú tienes que coger gente En tu vida Que tú puedas mirar Y decir Yo quiero ser como ellos Que su vida sea un ejemplo Que su vida sea un ejemplo Un camino que quieres tomar Para llegar a ese fin Exactamente Por ejemplo Para mí Para mi esposa Yo Y mi esposa Ya hemos casado 11 años Ya hemos 16 años juntos Tenemos dos niños Un hijo de 4 años Y un pequeño bebé De año y medio Yo tengo Yo tengo la bendición De haber nacido En un hogar Que mis papás Todavía están juntos Se amaron Y eso fue un ejemplo Increíble Yo lo miro a ellos Y yo digo Yo quiero ser como ellos Y no solamente ellos Yo conozco O sea Tengo amigos El escritor de este libro Erwin McManus Lleva casado Treinta y pico de años Yo lo miro a él Y miro su relación Con su esposa Miro su relación Con sus hijos Y me inspira Yo miro a eso Y yo digo Que eso Si yo quiero tener Una buena relación Y si yo quiero ser sabio En cómo tomo decisiones Tengo que empezar A mirar a esas personas Que aunque ellos No me han dado permiso Para mí Para ser mi mentor O para decirme Yo quiero que tú Mires mi vida Ellos no me tienen Que dar permiso Para eso Ya yo estoy mirando Su vida Y estoy tratando De tomar decisiones Que se parezcan A lo que ellos Van tomando Entonces esa primera parte De sabiduría Es empezar a mirar Otras personas Que te inspiren Es súper importante Otra cosa Que para mí Es súper importante En cuanto a tener sabiduría Con las relaciones Es que No puede Muchas veces Entramos en las relaciones Y esperamos Que la otra persona Nos provea Sea la persona Que nos provea Felicidad Sea la persona Que nos provea Sentirnos completos Que queremos Que la otra persona Sea la que Nos provea Muchas cosas Que nosotros mismos En nuestra propia vida No hemos logrado Encontrar Cómo proveer ¿Me entiendes? Como que Tenemos vidas Que están rotas Muchas veces Y nos venimos De pasados Que van tarde Y de pasados Que han estado Marcados por Muchísimas cosas Que no son positivas Y pensamos Que la otra persona Cuando llegue Va a proveer Va a arreglarnos Toda la vida Todo el desmadre Que hay atrás Exacto Y la realidad Es que no funciona así Algo tiene que pasar En nuestro corazón Algo tiene que tú Empezar a trabajar En tu vida Tienes que tú Empezar a buscar Cómo mejorar En pequeñas áreas Si tú tenías Problemas con Con alcoholismo Tú tienes que empezar A buscar formas De vivir una vida Donde no sea adicto No tengas que depender De otra cosa Tienes que empezar A tomar decisiones En tu vida Que te permitan Salir del hoyo En el que estás O que te permitan Ser una mejor persona Son decisiones Que tenemos que tomar Y eso lo hablamos En el capítulo pasado Un poco también Que al final de cuentas Es tú tomar control Sobre tu vida Y empezar a tomar decisiones Que te ayuden A llegar a la vida Que tú quieres tener ¿No entiendes? ¿Y cómo saber, bro? Si, ok Tú tomas la decisión Que quiero tener Una relación amorosa Sana ¿No? Entiendo Basado en la Biblia Y basado en las personas Que viven una vida Amorosa, sana Y digo, ok Ese es el ejemplo Que quiero tener Y uno empieza A trabajar consigo mismo Y crees que encuentras A una persona Que está Hacia el mismo camino Haciendo su trabajo Personal La encuentras ¿Cómo saber Si es la persona Indicada? Es una cuestión De paz Es una cuestión Que te provoca paz Es una cuestión De emoción O es una cuestión De decisión De decir, ok Vamos juntos Hacia ese camino Vamos a trabajar juntos Donde tengamos Sanidad Vamos a trabajar juntos Donde lo más importante Sea el matrimonio Donde lo más importante Sea el noviazgo Donde lo más importante Seamos nosotros No sea yo O seas tú Lo primero Lo primero que te digo Y a la gente Que nos escucha Esto para mí Es súper importante Es una premisa Que la mayoría De nosotros Lo tenemos incorrecta No hay una persona Para ti Tú no La persona Con la que tú Vas a estar En tu vida Es una decisión Que tú haces Por esa persona Cuando yo le dije Que sí a mi esposa Le dije que no A nueve millones De mujeres Que había en el mundo No que ellas Puedan estar interesadas En mí No es que sea tan atractivo No lo soy Pero yo le dije Cualquier posibilidad Se cerró Yo cerré cualquier posibilidad Yo no me cerró Las posibilidades Mi esposa no me cerró Las posibilidades Yo decidí Comprometerme con esa persona Por el resto de mi vida Y ese es el valor Y la fuerza Que tienen las decisiones Que nosotros tomamos Y por qué eso es importante Porque tú puedes decir Que esta era la persona Para ti Y estar convencido Esta es la persona Que yo quiero Para mi vida Y en algún momento De la vida La persona Termina yéndose Por un camino Completamente diferente Al que tú querías En tu vida Y tú puedes hablar Por experiencia Aunque tú pensabas Que era la persona Para tu vida Los caminos De dos personas Fueron Y viendo lugares Tan opuestos Que nunca se encontraron Entonces, ¿qué pasó? ¿Era o no era La persona de tu vida? Pues no Pues no era No era la persona De tu vida Pero pensábamos Que en el momento era Pero no lo era Porque es una decisión Que nosotros tomamos Entonces, si tú quieres Lo primero que tienes Que es darte cuenta Que quien sea Que vayas a tener En tu vida Es una decisión Que tú vas a tomar Por el resto de tu vida Donde los dos dicen Yo te amo Con tus perfecciones Te amo Aunque no mejores Nada en tu vida Yo quiero estar contigo El resto de mi vida Porque te amo Tal y como eres Entonces hay que Hay que hablar mucho Hay que conocerse Claro Hay que conocer A la otra persona Hay que ser claros Hay que ser honestos Desde que empiezas A deitear Desde que empiezas La salida A ver A ver ¿Qué quieres de la vida? Yo voy hacia este lado Te hace sentido Para donde voy Es algo que anhelas Es algo que quieres Es algo por lo cual Quieres trabajar Todos los días de tu vida ¿Cómo ves la familia? ¿Cómo ves una relación? ¿Quieres familia? Si quieres ¿Cómo piensas formarla? ¿Cómo la vamos a proteger? ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Cómo la vamos a crecer? Entonces creo que Hoy en día Nos brincamos Muchos procesos Cuando empezamos A conocer a alguien Y nos dejamos ir Por las emociones Nos dejamos ir Por la química Por el gusto Claro No me malentiendan Es importante Que haya química Para la persona Tiene que haber una atracción Pero no solamente Atracción física Tiene que existir Otro tipo de atracción Al final de cuentas La parte física Se va a acabar Tarde o temprano Se va a acabar Con el paso del tiempo Yo les garantizo Que si la mujer es hermosa O el hombre es guapísimo Los dos se van a arrugar Y se van a empezar A poner viejos Eso va a pasar La gravedad existe La fuerza de la gravedad existe Y va a hacer lo suyo Entonces ¿Qué es lo que va a quedar? La atracción espiritual La atracción de corazón A corazón Y eso Solamente Se logra Conociendo A la persona Hablando Y estando en intimidad Intimidad no me refiero A sexualmente Nada más Eso Al final de cuentas Lo puedes dejar Hasta Lo debes de dejar Hasta el último paso Hay otros procesos Que tienes que empezar A experimentar Con esa persona Para tomar la decisión De Mi vida Te la voy a entregar Claro Y lo más importante En mi vida Vas a ser tú Y la familia Que estamos formando Y viceversa Y también Yo creo que El estado más vulnerable De un ser humano Es cuando está enamorado Le entregas tu corazón Le entregas tu vida Hay que saber A quien se lo estás entregando Para eso Hay que conocer a la persona No hay que irse nomás Porque están bonitas O porque están bonitos Es súper interesante Porque uno de los pasajes Que la Biblia habla En cuanto a relaciones Habla sobre Sobre tener Estar con una persona Que no está Alineado contigo Y El mismo Yugo Sí Habla sobre el mismo El yugo igual Pero son palabras Que muchas veces No entendemos O que hace referencia A cosas un poquito Más difíciles Pero lo más fácil La traducción Más fácil Es que Tú no debes estar Con dos personas Que no estén alineados O que no puedan Trabajar juntos Y muchas veces Pensamos eso Escuchamos eso Y decimos Pero que fuerte eso Como que Porque la Biblia Va a tener Va a hablar sobre Algo tan específico Como las relaciones Y decir Como que dos personas Que no estén Alineados No deberían estar juntos Ya Escuchamos eso Y pensamos que es fuerte Pero si tú estás En una Si tú estás En una relación De trabajo Y la persona Con la que tú estás Trabajando No están alineados La compañía Va a llegar A algún lugar No Si no están Alineados Y no están En la misma misión Los dos CEOs De una compañía La compañía No va para ningún sitio Si tú estás Emprendiendo Si tú como actor Si tú y tu director No aprenden No logran estar Alineados De la misma página El producto de eso Probablemente No va a ser muy bueno Si yo Cuando yo creo música Y estoy con Las personas Con que creo música Si yo no logro Música Las personas Con las que creo música Si yo no logro Alinearme con esa persona Lo que va a producir Nuestra música No va a ser buena Va a tener Va a tener La misma textura Y va a tener El mismo sabor De lo que yo Le estaría echando Y es súper importante Que si tú quieres Tener relaciones Que logren Llegar a largo plazo Y relaciones Que cumplan El propósito Que tú quieres tener En tu vida Parte de tener Sabiduría Súper importante Crecer en tu sabiduría Es empezar a tomar Buenas decisiones Con quien tú quieres estar Personas que estén Alineados Con lo que Como Con tu Como visión Del mundo Y ya cuando Estás en Porque un poco Mi pregunta Era hacia Cómo escoger La persona Indicada Con la cual Voy a compartir Mi vida Quién le voy a entregar Mi corazón Y se va a convertir Mi prioridad Cierto En todas las decisiones Que yo tome Eso es pensando Con quién Y hay que conocerla bien Y hay que Primero Platicar Muchísimo Y según Yo en esto Desde el principio Como ya lo mencionamos Cuando ya estás En una relación Cuando ya se empieza A acabar Digamos Esa parte Química Esa parte De atracción física Que al principio En la etapa Del enamoramiento Es explosiva ¿Cómo Mantienes Esa relación? O sea ¿Cómo aplicas La sabiduría En tu matrimonio Para seguirlo Manteniendo Con amor Sano Y seguir caminando Hacia la misma Hacia la misma dirección Juntos Y no como lo mencionaste Que se empiecen A ir por caminos Diferentes Porque no estaban Alineados ¿Me explico? ¿Cómo podemos Implicar La sabiduría En una relación Ya sólida? Es algo Que puede ser Tan sencillo Pero es vital En sostener La relación Y tiene que ver Con la honestidad So cuando Donde empieza Donde empezamos A tomar caminos Diferentes O distintos O alejarnos Nuestros polos Empiezan a separarse Es cuando La honestidad No es la pega Que nos está uniendo Empezamos guardando Un secreto Empezamos Decidiendo No decir algo Cosas Con cosas Pequeñas Nos sentimos Que no podemos Decirle Lo que pensamos Porque tenemos Miedo A como la persona Va a reaccionar O no nos sentimos Que podemos ser Completamente Vulnerables Con la persona Que no le podemos Decir Donde estamos O que no le puedes Decir tu opinión Sobre lo que piensas De la persona Sea lo que sea Hey Estás bebiendo mucho Me incomoda La manera En que miras A esta persona No me siento En confianza Contigo Como que Si no logra Si la honestidad Empieza a romperse Es bien difícil Sostener La relación Porque poco a poco Menos honestidad Va a crear Mayor distancia Y va a crear Mayor espacio Para que no se hable Las cosas importantes Eso que acaba De alucinar Creo que Como equipo Como pareja Hay que saber Decidir Cuáles son Las cosas importantes Y darle Valor Y prioridad No a lo que Ella quiere O a lo que yo quiero Sino a lo que queremos Juntos Porque creo que Hay que dejar De pensar Como individuos Hay que empezar A pensar Como par Como equipo Y también creo que Hay que ser Hay que aplicar La sabiduría Y ser inteligentes En que Que batallas Ganar Que batallas Pelear Creo que Sobre todo Cuando pasa La etapa Del enamoramiento Y las florecitas Empiezas a pelear Por todo Y entonces A cada A cada malentendido Le das importancia Cuando Hay cosas De que hay que Guardar la energía Porque tenemos Que pelear Juntos Para resolverlo No pelear Contra ti ¿No? Y ¿Cuál es el caso De pelear Contra ti Si al final La relación Va a perder? ¿Qué quieres? Tener la razón O tener paz Y saber Que juntos Somos un equipo Y venga lo que venga Lo vamos a pasar Porque estamos alineados Y queremos lo mismo Vamos por el mismo camino De la mano ¿Ya? Y eso es una de las cosas Que habla el libro Y no sé si tiene Uno de los De los Codes Que habla el libro Específicamente En cuanto a Pelear Las peleas Si lo tienen ahí Su libro Página 37 Hay un párrafo Que resaltamos Y lo queremos compartir ¿Cuál es el punto De ganar Una pelea Si pierdes A la persona? Cuando amas A alguien La real pelea Es por mantener Ganando Todos los días A esa persona Está fuerte Ahí va otra vez ¿Cuál es el punto De ganar Una pelea Si pierdes A la persona? Wow Cuando amas A alguien La real pelea Es por mantener Ganando Todos los días A esa persona Aquí Lo que hablamos Partiendo de En lo que es El real concepto De la sabiduría Y saber Que batallas Ganar Y irse adaptando Conforme a los conflictos Que va presentando La vida O la relación Hay que ser sabio ¿No? Que batallas Voy a pelear Pero sobre todo Hay que ser más sabio Que la pelea No es contra Mi pareja Nuestra pelea Es juntos Como equipo Contra las cosas Que nos va presentando La vida Ya Ya Ese cuero Está buenísimo Como Y ahí nos encontramos Tantas veces En nuestra En nuestra Vida Y como seres humanos Yo personalmente Me encuentro tantas veces Peleando las peleas Que no se supone Que peleen Y no solamente Relaciones Sino en tantas cosas Como que me molesto Por cosas tan pequeñas Y yo estoy haciendo Tantas cosas Importantes En mi vida Y estoy en una etapa Súper buena En mi vida Pero a veces Me caigo En las cosas pequeñas Empiezo a pelear O veo una cosa Y me enfoco En esa cosa mala Y no logro salir de ella Y eso es lo que el libro Habla también Es una parte enorme De la sabiduría Es saber A veces Hay peleas Que no vale la pena Pelear En tu vida A veces queremos Pelear por algo Que no vale la pena Pelear Y pasa mucho En las relaciones También A veces hay relaciones Y gente que no está Escuchando Sé que deben haber Varios por ahí Escuchándonos Habitar Que peleamos Estamos peleando Con una relación Que ya está muerta Queremos sobrevivir A una relación Que ya está muerta Y seguimos ahí Y lo único Y lo hacemos peor Lo único que nos conecta A la persona Es la sexualidad Lo único que nos conecta A la persona Es una intimidad Que no es real Es algo Que es completamente Superficial En vez de saber Decir cuando Ya esto es una batalla Que yo perdí Esta batalla La debería Ya la aprendí Hace rato Pero no he tenido El valor De decir Se acabó Tengo que dejarla ir Tengo que dejarlo ir Oye bro Y entonces ahí ¿Cuál sería ¿Cuál fue el error? ¿No se aplicó La sabiduría? Desde el principio Escogimos mal Buscando las bases Equivocadas ¿Ya? ¿No? Puede ser O no También Porque a veces Las personas También cambian ¿Verdad? A veces las personas A veces tomamos mal Podemos estar Con una persona Que desde Al principio Todo estaba bien Y los dos Tenían buenas intenciones Los dos tenían A Dios en su corazón Y uno de los dos Se fue Hacer el camino contrario Ya no tiene que ser Que tomamos una decisión Mala al principio Porque eso también Es parte de nosotros Como seres humanos La vida No es tan La vida no es Un Un script ¿Cómo se llama eso? Un libreto Un libreto La vida no es un libreto Que ya está así Completamente escrito Y tú sabes Desde el punto A Que va a pasar Cuando llegues a la Z Nosotros como seres humanos Y cuando incluye Dos personas Dos humanos En una relación Todavía hace Esa matemática Todavía es más compleja Todavía Y no A veces nosotros mismos No ayudamos Somos tan Fools Tan ¿Cómo fue? Lo contrario de sabios Lo contrario de sabios Tontos Tontos Somos tan tontos Que no Que Lo que proveemos En una relación Lo que yo logro hacer En ti En nuestra relación Es sacar lo peor de ti ¿Me entiendes? En vez de Crear Y sacar lo mejor De tu vida Nuestra relación Junto Es tan Destructiva No estoy diciendo A nosotros Muchas veces Es tan destructiva Que lo que hacemos Lo que creamos En la otra persona Es que la otra persona Solo saque Lo peor de ella Y eso es una señal De darte cuenta No estamos en el lugar Correcto No es una relación Correcta Esta relación No está proveyendo No está Proveyendo Sacando lo mejor De nosotros Si También es que Ahora que mencionas Porque está escrito En el libro Que el tonto Luego le da Energía Y pone su corazón En las cosas Equivocadas ¿No? Al final La sabiduría Te da Como esas antenas Te da Como esa percepción Y esa Esa noción De cuáles son Las batallas Que debo de pelear Pero también Con qué personas Me debo de relacionar Claro Cómo debo formar Mi entorno De trabajo Mi entorno Familiar Mi entorno Si estás en la escuela ¿No? Y creo que Muchas veces Nosotros creemos Que para donde vamos Es el camino Correcto Porque la gente Que está a nuestro alrededor Está yendo para allá Y vamos siguiendo Y vamos siguiendo Como borregos Y si realmente Haces una pausa Haces un stop En tu vida Y dices A ver Estoy viviendo La vida que quiero Y si eres sabio Vas a saber Que es lo mejor Para ti Si eres sabio Vas a saber Que es lo que te hace bien Que es lo que te hace crecer Como ser humano Que es lo que te hace crecer Como papá Como novio Como esposo Como hijo Como jefe Como empleado Claro ¿No? Y la Biblia lo dice también Donde pones tu corazón Está tu vida Y creo que muchas veces Somos tontos No porque no tenemos La información necesaria Sino porque depositamos Nuestro corazón En las cosas Erróneas Y en las personas Equivocadas Y como tú lo estás diciendo Estás peleando Y estás luchando Por buena relación Y está tu corazón ahí Tienes que ser sabio Tienes que ser valiente También para decir Esto ya no va a dar frutos Esto no va para donde Al lado Ni modo Me va a doler Hay que reestructurar Todo lo que está sucediendo En mi vida Y hay que ser Consecuente Con lo que va a suceder Pero Si te puedo garantizar Que si Esa sabiduría Que estás adquiriendo Porque te da paz Porque estás Caminando De la mano de Dios Lo que viene después Siempre va a ser mal Ya Alguien Alguien nos mencionó En Comentó Que pienso Que es súper Súper bueno Y es hacia donde Vamos también Que dice Que las declaraciones Tienen que tomar Lo que uno habla Tienen que tomarse Con sabiduría Porque las consecuencias De lo que uno dice Las consecuencias De lo que uno hace No es sólo para nosotros Sino es para otros Y ese Y ese es el punto De la sabiduría Esa es la diferencia Entre Como empezamos Esa es la diferencia Entre saber algo Y ser sabio Tener Tú tener toda la información Y no darte cuenta Que tus acciones Y las cosas que tú haces Tienen un producto Y un efecto De las demás personas Te hace un tonto No estás usando La sabiduría No eres sabio Porque sabes Porque entiendes filosofía O no eres sabio Porque sabes Exacto Porque hablas tres idiomas O porque eres un ingeniero O arquitecto O porque lees mucho O por X o Y razón Lo que te hace sabio Es aprender a utilizar Es saber que tus acciones Tienen un impacto En las demás personas La sabiduría Y the way of the water El camino del guerrero Si tú quieres ser Aprender a luchar Por las cosas correctas En tu vida Tienes que darte cuenta Que tu sabiduría Va a afectar A las demás personas Tus decisiones Sean buenas o malas Va a tener un efecto En las demás personas Así aún decidas Que tus decisiones No afecten a nadie Si tú dices Voy a vivir En completamente En solitud Y todo lo que yo haga No va a afectar a nadie Lamentablemente No es verdad Sea lo que sea Que decidas Desaparecerte Del mundo Tu efecto Lo que tú haces Va a causar un impacto Ya sea en tu familia Que te conoce Ya sea en la amistad Que te conoce Ya sea en la gente Que no te conozca Pero escuchen de ti Todo lo que hacemos Va a tener un impacto En las demás personas De hecho hay un quote Bro En la página 45 Respecto a esto Que estás diciendo Y yo lo resenté Que me gustaría Compartirlo con ustedes Página 45 Para los que tienen Su libro ahí El sabio El sabio sabe Que lo que hacemos Para nosotros Un día Será olvidado Pero lo que hacemos O hemos hecho Eso que hice Que hice por esa persona Que va a ser recordado Por la eternidad Va a ser mucho más valioso Que estar siempre al pendiente De lo que la demás Gente dice Estar al pendiente De cuántos likes tengo De estar mostrando Una vida Que yo les garantizo Que no les da paz Yo te puedo garantizar Que si uno muestra Siempre la parte bella De lo que es nuestra vida De lo que es Nuestra persona En las partes Donde flaqueamos En los momentos En los que flaqueamos La gente que tú esperas Que te reconozca Y te aplauda No va a estar ahí Para levantarte Creo que es más importante Empezar Por tu círculo Por tu familia Por tus amigos Y preocuparte Por lo que piensen Tus hijos Si es que tienes Si no tienes Lo que piensen Tus padres Lo que piensen Tus hermanos Lo que piense la gente En mi círculo De trabajo cercano Esas personas Que al final de cuentas Cuando lo necesites Cuando te caigas Si van a estar ahí Para levantarte Creo que hay que olvidarnos De estar De ser conocido De tener miles De seguidores Y miles Miles de likes Y vivimos en una época Que empuja Hacia eso Se ha convertido Hasta en una manera De vivir La gente que vive de eso Cuantos seguidores tienes Es cuanto dinero tienes Cuantos seguidores tienes Es cuanto vales Y si ponemos Nuestra identidad Si ponemos Nuestra estabilidad En estas personas Que repito No conocemos Siempre vamos a sentir Que algo nos falta Nunca nos vamos a sentir Completos Eso también Es parte de la sabiduría Como Utilizo las redes Como manejo Los posts Que hago en mis redes Y como me afectan Los comentarios Que dicen Que tanto valor Le doy a eso A mi vida Y a mi persona Ya Y saber Los seguidores Tú no necesitas Tener seguidores Para tener Para poder tener Un impacto O para poder ganarte Un like En la vida Tú no necesitas Tener No necesitas La aprobación De la gente Tú no necesitas La aprobación Ni de tu familia Tan siquiera Para poder crear Un impacto Positivo En otras personas Tú tienes La oportunidad El regalo Uno de los regalos Más increíbles Que yo creo Que Dios nos dio Como seres humanos Es la capacidad De tomar decisiones No todas las cosas Que yo hago Yo tengo la capacidad De ahora mismo De crear algo hermoso Y crear algo Que beneficie tu vida Yo tengo completamente Dominio sobre mi vida Y la capacidad De hoy Cuando salgamos de aquí Ir a algún sitio Y crear cosas positivas Para las demás personas No es basado En cuántos likes En este video No es basado En lo que la gente Diga o no diga Sobre lo que estamos haciendo Cada acción que yo tomo Cada lugar en el que voy Con mi familia Cada conversación Que yo tengo Yo tengo la posibilidad Y nosotros Tenemos la posibilidad De crear Un mejor futuro Crear un mejor ambiente Crear una mejor dinámica Con las personas Y eso tiene que ver Mucho con Perdóname Eso es mucho El conectado Con ser sabio Cuando tú no eres sabio Tú piensas O estás esperando siempre Recibir Ya Recibir Que recibo de este mundo A ver que recibo Que recibo de las personas Exactamente Vivimos también En una etapa Donde estamos necesitados De fama De reconocimiento De éxito Y se nos olvida Que tú puedes ser Alguien grande Tú puedes tener grandeza Fama Es lo que haces Para tu propio beneficio Claro Grandeza Es lo que haces Por los demás Tú puedes ser una persona Que tienes Una grandeza Inigualable Y no eres famoso Claro Y eso también Es ser sabio El sabio No busca fama Porque saben Que es efímero La fama Te lo da la gente Y te la quita Cuando quiere El éxito También la gente Te lo da Y te pones Ahora eres El empresario Más 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 importante El actor Más importante La actriz Más guapa Etcétera Etcétera El youtuber Con más likes Y esa misma gente Que te puso en ese lugar Te lo va a quitar La grandeza Que es algo Que tú haces Por los demás Eso es algo Que no puede cambiar Eso es algo Que tú decides Es algo Por lo cual Tú tienes el control 100% ¿Qué más? ¿Qué más De los codes Que teníamos marcados Ahí? Mencionaste Las preguntas Ya, ya That's fine Los que estén conectados Ahí Si tienen algunas preguntas Que quieran hablar O ¿No? Preguntas que quieran hacer Sobre relaciones Sobre cómo Ser más sabio Una cosa Que menciono También Importante Que lo mencionaste Al principio La conversación Que nosotros estamos Teniendo ahora mismo No tiene que ver Nada con Tú Ni yo Tratando de proyectar Algo que no somos Esto es una conversación Que mientras Estamos Esto está pasando Mientras Vivimos Nosotros no estamos Tratando de hablar De sabiduría Porque hemos encontrado Toda la sabiduría Nosotros estamos Hablando de sabiduría Porque es nuestra lucha Interna Y es tu lucha interna Es mi lucha interna De cómo ser más sabio De cómo tomar Mejores decisiones De cómo ser una mejor persona El hecho de que hablemos De sabiduría No descualifica Que hemos tomado Decisiones estúpidas En nuestra vida Que nos hemos equivocado Y que nos hemos equivocado Cien veces Esto es un espacio Y nos seguimos equivocando Y nos vamos a seguir haciendo Pero eso no nos quita A nosotros La oportunidad Y invitarlos a ustedes A que sigan En esta búsqueda De cómo ser un guerrero En la vida De cómo luchar Por la paz Cómo obtener las cosas Que tenemos Y cómo invitar a Dios A ser parte De nuestra historia ¿Te acuerdas Que cuando llegué Que me dijiste ¿Cómo estás? Ya Y terminando El Insta Live Me gustaría hablar contigo Para que Compartir Pues te lo voy a compartir Aquí enfrente De todos los que están Recibí algunos mensajes De gente que conozco Y gente que no conozco No, la gente que no conozco La verdad no me importa Lo que piensen Y yo quiero dejar Algo muy claro Este espacio Yo no busco nada Y Carlos tampoco O sea, nosotros No estamos ganando Nada absolutamente de esto Ni buscamos followers Ni buscamos sonar inteligentes Ni buscamos sonar como sabios Lo que tratamos de hacer Es compartir con ustedes Abrirles nuestro corazón Y si algo de sabiduría Hemos adquirido Quiero recalcar El curso de la sabiduría Es un trabajo De todos los días Y nunca Vas a llegar A A A A tener un degree Y a graduarte Esa es una decisión Que vas a tomar Todos los días Y seguir los pasos de Dios Al final Como ya lo dije Si tú sigues los pasos de Dios Vas a sentir paz En tu corazón Vas a sentir abundancia Y vas a sentir En todas las áreas De tu vida Que empieza A florecer Tus relaciones Empieza A florecer Tu vida Matrimonial Tu noviazgo Yo quiero ser muy honesto Con ustedes Esto que me está pasando Tengo poco tiempo Que lo estoy experimentando No me quería quedar callado Por supuesto Que me cuesta estar aquí Y me cuesta estar sonando Congruente O inteligente No me interesa A mí lo que me interesa Es que si una persona Que está ahí Logra conectarse Con mi corazón Y saber Que lo que me está pasando Y logra ver Que lo que me está pasando Es real Y le interesa Seguir esta vida Es muy sencillo No me sigan a mí Sigan a Dios Busquen a Dios ¿Quieres tener sabiduría En tu vida? Busca a Dios Cuando tú estás conectado Con Dios Te vas a sorprender De las cosas maravillosas Que empiezan a pasar En tu vida Yo te puedo garantizar Que lo que tú tienes pensado Para tu vida Es mucho más grande Perdón Lo que Dios tiene pensado Para tu vida Es mucho más grande Que lo que tienes pensado Para tu vida Y eso solamente Lo vas a descubrir Si tienes una relación Personal con Dios Que no tiene nada Que ver con religión No tiene nada Que ver con la estructura Todo lo que yo estoy diciendo aquí Puedo estar equivocado De lo que no me equivoco Es que mi relación con Dios Es verdadera Y que todos los días Es lo que trato De que sea mi prioridad Es la plantita Que todos los días Trato de regar Y cuando yo no me siento Siento bien con Dios Cuando empiezo A que algo se está desconectando Con Él Lo siento inmediatamente En todos los sentidos De mi vida Y si algo Me arrepiento En mi vida Es yo No haberlo buscado Mucho antes Porque si bien Tuve la oportunidad No me fui Por ese camino Y siempre supe Que existía Dios Y siempre sabía Que hay un creador De todas las cosas Pero lo utilizaba A mi favor Cuando lo necesitaba Nunca fue prioridad En mi vida Ahora que sí lo es Les puedo garantizar No es que no tenga problemas La vida sigue habiendo problemas Lo que ha cambiado Es dentro de mí Que me cuesta trabajo Hasta expresarlo Pero lo siento Y si esto que siento Alguien más Lo logra sentir Mi vida Ha tenido sentido Y ha valido la pena vivir Venga Venga Sigamos Sigamos Estamos al final ¿Qué más? Está súper caliente Contestamos un poquillo De 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 preguntas De preguntas Claro que sí Como cinco minutos De preguntas Claro Como cinco minutos Dale Concluimos Podemos dar Como la vez pasada Con todas las prácticas Prácticas Y Y Y cerramos Y nos despedimos Y nos vemos las siguientes semanas Y esto fluye Ya si ustedes quieren ¿No? Lizeth Lizeth Ya compró el libro ¿Cómo Lizeth? Llamando fotos De que nos está leyendo Cuéntanos Lizeth ¿Quieres Compartirnos algo? ¿Quieres preguntar? ¿Quieres retroalimentación De algo que Te hizo click? Aquí estamos para ti Claro Y recuerden Los que están Mientras recibimos preguntas Estamos hablando Del libro The Way of the Warrior Lo pueden conseguir En Amazon Ordenarlo Conseguir la copia Online Para que Tenga su teléfono Por la página De Erwin MacManus Punto com Ok The Way of the Water Estamos en el capítulo Número El código Número 2 No Perdón No he contestado Preguntas Porque no veo Tantas preguntas Más bien Son como saluditos Apoyo Besos Hay caritas De que están ahí Disfrutando esto Besitos Una Pregunta Más o menos Casi una pregunta En cuanto La Sentirse No sentirse Conectado O sentirse que tiene La diferencia Entre religión Y tener una relación Con Dios La diferencia Entre religión Y tener una relación Con Dios Que es parte de lo que Estamos hablando Ahora mismo Y es básicamente La definición De sabiduría Religión Se trata de información Se trata de saber Estas son las 10 cosas Que tienes que hacer Tú sabes todo Lo que tienes que hacer Pero no produce Nada en tu vida La relación Con Dios Aún Aunque tú estés Cuando tú tienes Una relación con Dios Aunque tú estés En el proceso De entender O descubrir Cuáles son las cosas Tú Empiezas a causar Cambios en tu vida Que es lo que ha pasado Contigo Tú Y lo que ha pasado En mi vida También Mientras más yo Intago en mi relación Con Jesús Más cercano Yo me siento No se siente Que son reglas Que tengo que seguir No se siente Que alguien me dijo Esto es lo que tengo que hacer Si no soy yo Que decido Profundizar más En mi relación Y crea Crea un movimiento En mi vida Mi vida cambia Porque tengo una relación Con Jesús Y esa es la diferencia Entre una religión Y seguir a Jesús Pero los invito Si quieren saber más Sobre esto Lean el libro O al demás De leer el libro Pueden empezar Tomen la Biblia Empiecen en el libro De Mateos O en el libro De Marcos O Juan Y empiecen a leer Sobre la vida De Jesús Empiecen en Juan O el libro De Juan De Conectar Y van a empezar A entender más Sobre Cómo tener una relación Con Jesús Pregúntale Hay una pregunta Que me llama Mucho la atención La han soltado Varias veces Y venga Ahora estoy dispuesto A contestarla Es alguien que está pasando Por una ruptura Amorosa ¿Cómo le hiciste Para superar Tu ruptura amorosa? Le entregué Mi corazón A Dios ¿Qué fue lo que pasó? En un momento Donde No sabía Si estaba tomando La decisión Correcta En un momento Donde En mi vida Había tomado Muchas decisiones Que ya no me hacían Tener paz Donde no me sentía Pleno Fue donde Hice el surrender Me rendí A Dios Y le dije A ver Dios Esta es mi vida Este es mi corazón Haz tú Lo que quieras Con él Haz tú Lo que quieras Con mi vida Y conmigo A pesar De que Tenía muchas bendiciones No las podía ver A pesar De que podría ser Muy amado Por mi familia Por mi pareja Por quien sea No me daba cuenta De eso Digamos que estaba Viviendo la vida Con unos lentes oscuros Y no me daba cuenta De lo maravilloso Que es vivir De lo maravilloso Que es estar sano De lo maravilloso Que es poder Estar En esta lucha constante Que se llama vida Y dejó de ser Una lucha para mí Dejó de ser Simplemente A una tendencia Donde estoy disfrutando El proceso A donde quiero llegar A donde Dios diga Que es lo que está pasando Con mi vida Como Carlos Lo está mencionando Todos los Todos los cambios Y todas esas sensaciones Y emociones Que yo recibía Del exterior Para sentirme bien Para sentirme amado Para sentirme importante Dejé de buscarlas afuera Me eché Me eché Un clavado Y en el Proceso De estar Buscando Significado A todo esto Me encontré Con Dios Y me enamoré De Él Y es algo Que Que ya no puedes dejar Y que es algo Que por eso estoy aquí Que quiero compartirlo Y es muchas veces Hasta difícil Compartir Y ser claro Con esas emociones Que estás viviendo Todos los días De tu vida Porque no es como Un enamoramiento Cuando conoces a alguien Y te duele un enamoramiento 15 días O te duele un mes Y después te vas decepcionando La relación con Dios Va creciendo Va creciendo Va creciendo Te vas enamorando Más de Él Y te vas dando cuenta De lo maravilloso Que está haciendo En tu vida Increíble Los problemas Repito No desaparecen Siguen estando No empiezas a levitar No empiezas No empiezas a estar Tu vida color de rosa No te vas a ganar Un Oscar de inmediato No vas a recibir Eche que suerte Todo eso De hecho se puede poner Peor Pero aguanta Y confía en Dios Y deja de tener El control tú Y busca una relación Personal Y directa Con Él No tiene que ver Con religión No tiene que ver Con estructuras Tiene que ver Con buscar a Dios Buscar Y que Él Esté en tu corazón Y que Él esté Que Él sea El piloto Y que Él sea La persona Que te ayude Y la energía Que te ayude A tomar decisiones A relacionarte Y a vivir Esta vida Varias personas Ya vi Dos o tres personas Que hicieron la misma pregunta ¿Cómo comienzo Una relación con Dios? A ver Increíble Increíble ¿Cómo comienzo Una relación con Dios? Es súper sencillo Súper sencillo Empieza con Un acto De humildad En nuestro corazón De decir Yo no lo puedo hacer Solo Necesito a Jesús En mi vida Es así Es tan sencillo Como eso Y es algo Que no necesitas Estar en una iglesia Para hacerlo No necesitas Estar con un Diácono Con un obispo Con un pastor Para nada No necesitas Estar con nadie Para hacerlo Una decisión Que tú haces Tú En tu momento Privado En tu cuarto En tu cama En ese momento Privado Con Dios Y lo único Que tienes que decir Dios Te doy mi vida Aquí estoy Jesús Te entrego mi vida Y te entrego Mis pedazos Todo Y una vez Y una vez Tomas esa decisión El próximo paso Que tienes que tomar Es decirlo Sacarlo fuera De tu corazón Y dejarle saber A las personas Hey Tomo una decisión De seguir a Jesús No sé lo que significa Pero quiero empezar A tener una relación Con Él Pero es tan fácil Como Que se puede hacer Ahora Ahorita mismo Tú puedes decir Dios Te invito a mi vida Y ese es el comienzo Y eso fue lo que yo hice Cuando tenía como 15 años Y fue lo que tú hiciste Hace dos años atrás Un año atrás De tu vida Y dijiste Yo quiero invitar a Dios A mi vida Y eso comenzó ¿Qué te parece Bro? Que si para cerrar Y unirlo a esto Con los puntos prácticos Que queríamos compartir Hagamos esto El primer punto práctico Que pueden hacer Es Encerrarse Donde quiera Donde quiera que estén Y en un momento De privacidad Que tengan De soledad Hagan lo que está Diciendo Carlos Busquen Traten de buscar Tener una relación Y una conexión Con Dios Traten de hablarle Con el corazón Y todo lo que les está pasando Díganlo En voz alta Como si estuvieras Con un amigo Como si estuvieras Con tu marido Con tu novio Con un terapeuta Háblalo con Dios Háblale tu corazón Háblale tu vida Y vas a ver Lo que va a suceder Y número dos ¿Cómo pueden aplicar La sabiduría Bro En decisiones Pequeñas En su vida En su vida cotidiana Una cosa bien práctica Hablamos Hablamos que la sabiduría Tiene que ver más Con Las decisiones Que tomamos Y como Afectan A las demás personas Una cosa práctica Que los invitamos Que pueden hacer Esta semana En cualquier momento Hoy Mañana Cuando sea Un acto de generosidad Ok Un acto de generosidad Para otras personas No tienen ni que saber Que eres tú Que lo estás haciendo Puede ser un acto De perdón Alguien con el que Tienes que restablecer Una relación Que sabe que está Quebrantada Alguien que tú Puedes llamar ahorita Dejar de saber Hey te amo Estoy pensando en ti Alguien que puedes Textear Alguien que sabes Que tienes que enviar Un texto Que no lo has hecho En buen tiempo Comenzando Un acto pequeño De generosidad Empieza a abrir La puerta en tu vida A tomar decisiones Más sabio Y mientras más Lo hace Mientras más Empieza a descubrir Lo que la generosidad Hace en tu vida Te vas a dar cuenta Que Que tomas mejores decisiones Y que eres más sabio Porque Estás tomando decisiones Que provees bien Para las demás Personas Ser generoso Ponerte tú En segundo lugar Pensar en alguien Al cual le puedas Cambiar el día O quien sabe Puedes cambiar La vida Ya Entonces Tenemos dos tips prácticos Con los cuales Pueden Ponerlos Esta semana En acción Y Nos ponemos de acuerdo Para vernos Las siguientes semanas Ahora sí El capítulo 3 Y Bueno Vamos a Despedirnos De la gente Que está aquí Que sigue conectada Perdón Si no contestamos Todas las preguntas Se fueron muchas preguntas Y también pasan rápido Que ya Son muchas Muchas Si hay Y también Bueno Si eres una de las personas Que lo práctico que hiciste Fue lo primero que mencionaste De decir Va a entrar en un momento Íntimo en tu vida O algo privado Y va a decir Dios yo quiero Abrir la puerta De mi corazón Hacia ti Déjanos saber Envíanos un comment Envíanos Algo Dejándonos saber Como que yo estoy tomando Esa decisión Por primera vez en mi vida Y nosotros Haremos lo posible Para ayudarte Con tu próximo paso Así es Y pues nada Gracias por tomarse Estos minutos De estar con nosotros De recibir Lo que nuestro corazón Tiene para decir Muchas gracias Y nos vemos La próxima semana Dios lo bendiga Bye Ay aquí Dónde se apaga esto bro En la